Música 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 Saludos Música Música Obvio, yo siempre me miro linda Vamos a bailar Vamos a bailar Ya ahorita lo vamos a bailar Vamos a bailar Ah vaya pues, ahí llegan Hola Es que fíjense que nosotros ahora no estamos desvallando a la piscina Se mira bien rara de aquí en frente Bueno, de aquí atrás, saludos a Yuki Se mira rara de aquí, pero en realidad está bien bonita Saludos Saludos, saludos Saludos para Yuki dice Su majestad Bessi, la más hermosa Salvador Uy, gracias MR Besitos Gracias, gracias ¿Por qué se soltaron? Es un museo Ven ese güey Se con saludos, dice Yuki Ay, lo siento bien 3.34 ¿A qué hora es la reunión? Una hora falta Una hora falta Una hora falta Una hora Una hora ¿A qué hora es la reunión? Las cuatro y media Una hora falta Una hora Menos de una hora Menos de una hora porque llevan cuatro minutos ¿Cómo se llama ahí? Ah, aquí se llama El sabor de 4K Y aquí le decimos los chorros Y está súper bonito Vean que yo les decía De aquí en frente se mira bonito, pero de atrás se mira raro Y aquí está todo Y aquí está todo Saluda Jennifer, saluda Jennifer Voy a ver si coloco el teléfono por acá 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 Para que ustedes no puedan estar viendo de delicioso Esa agua está sucia Sí, está sucia, pero no es un sucia de sucio, sucio, sucio Es que lo que pasa es que esta agua es natural Entonces como acá todo es barro Entonces por eso es que se pone el agua así Gracias Manicruz por esa rosita Envidia de la buena de Cautla Morelo Uy, saludos Esta es bien hermosa Gracias ¿De dónde sale esa agua? De los ríos Lleno de hongo el agua No, no Ve si echarte un clavado Viene el tiburón Dice ¡Sí! Oyuki Saluda Oyuki Ponele filtro vos que yo no me gustó Ay, calma Quiero ver Raro sin filtro Qué oso No, mejorar, 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 mejorar ¿Dónde están? Aquí Todo al tope, al tope, al tope, al tope No, sí, al tope, al tope, al tope, al tope Ahí Ay, no Ay, no, calma Es que es como que es artificial se ve Sin filtro Es mirar raro, uno Pero con filtro No, no Miren, ahora me falta el pegadito, eh Y ya soy yo Y miren, miren el sol Se le mira rojo, ve Es que sí está rojo todavía Sí, está rojo todavía Sí, está rojo todavía Mi chico está bien, me voy a empezar a hacer más allá Esa es la 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 más allá Tírate un clava de puntita, dice ¿Cuál es la puntita? No sé Ah, cuando se ponen los deditos así ¿Qué dice Camarón? ¿Qué decía la yuki? Ah, ¿dónde? ¿Dónde está la yuki? Camarón, póngalo con ojo verde, dice Ah, salúdeme Es que, es que, es que, es que, si ayuda a los filtros acá Sí, Cama venga a Sinaloa para ir a saludarlos, dice Va chivo, Sinaloa Vamos a ir, allá de la Londra Allá de la Londra, sí Cama, ¿por qué ya no hacen retos en Tik Tok, dice? Es que Es cierto, ya no hacen retos en Tik Tok, así como Ya no Retos, o sea, batallas con retos Ajá, eso, batallas así como se ponía usted antes Es que Se decepcionó Sí, es que eso del bajón, que, o sea, que pensé que íbamos a tener un premio por lo menos estar ahí en el top 1 y que no nos hayan dado nada, como que me bajó la moral de Tik Tok, y digo, no, es puro negocio para ellos Ah Y por eso, pero Dice Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Me la lleva Ay, me la llevas Ay, me la traen Ay, me la trae Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias, me la trae Camarón, y si lo pensamos, dice Johnny Gonzalo Ah, deseo no puede Pero se pone bueno, dice Sí, sí, al rato vamos a hacer batalla hoy, porque creo que me es para San Salvador, no voy a tener tiempo de hacer batalla todos los chicos de 4k de estadounidense saludos bañando con permiso de salud bueno aquí no podemos ir bañando porque iba a tapar pero es que si me lo van a mojar y se cae para el agua no lo voy a ver no porque ahí están las ramitas se le van las camitas vaya pensilvania la casa dicen voy a buscar el teléfono para ponerle una posición para aquí para que se vea todo el panorama le voy a poner eso para que no se muere mira lo que hayan acomodado espero que quede parado arena otra vez están ahí las cosas están ahí las cosas están ahí las cosas esperate esperense ahorita los acomodamos aquí para que se vean aclamados ahí está ahí está allá de arriba ya está grabando ya lo ven ya lo están mirando si yo cuando están viendo las nalgas estaba chupada me voy yo coño eso no quiere ver la gente si si se mira dele se mira bien que dicen que me vieron todo si se mira dele cuela besi 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 echate un clavado ahorita voy me vi si se vio se mira todo bueno chicos me voy a bañar siguen disfrutando si están en su trabajo no siento mucho que nos van a estar viendo así no 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 ¡No! Hola Están atentamente invitados a venir a esta piscina cuando quieran Con la Tiny ¡Uy! Tiny, Tiny ¡Venganse! ¡Ojalá se hubiera mal matado! ¡Ojalá se hubiera mal matado! ¡Y que quedara en pie de ruedas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya vino ahí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haga una! ¡Haga una! ¡Haga una! ¡No! ¡Haga una! ¡No! ¡No va costando! ¡No va costando... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No Pón la cabeza, sí! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! porque la gente se habla de gana ¿¡Ven, Ven, 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 Ven ¡Ven, Ven, 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 Ven! ¡Ayúdame! es una chuga, hermano no, no, no la tira, amor no, no, no no, no no, no 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 no